¿Qué es la NASA? La NASA es una de las entidades, de los centros que tiene Estados Unidos de investigación del espacio. Hay varios, ¿no? En este caso vamos a visitar el Kennedy Space Center, que es el Cabo Cañavera, el antiguo. Está ahí en la Florida, la península de la Florida, el KSG, cerca de una ciudad que se llama Titusville, un pueblo muy bonito, un pueblo precioso. Metido en un bosque, un pueblo americano, muy provinciano, ¿no? Y en una isla que está situada en Fuentes, de Titusville, está separada del continente. Esto surge con el antagonismo que hubo entre Estados Unidos y Rusia al final de la Guerra Mundial. Unos tenían la supremacía aérea, los otros tenían la supremacía aterrestre, los campos de combate, y los dos tenían la bomba atónica. Bueno, Estados Unidos tenía la bomba atónica, porque las tiraron dos en Japón, y Rusia llegó la noticia de que también la tenían. También tenían los cohetes V2. El V1 no era un cohete, el V1, que bombardeaba en Inglaterra, era un avión, un avión cargado de explosivos. El V2 ya era un cohete, desarrollado por Von Braun, alemán, que se pasó a Estados Unidos con su tecnología. Tuvo bastante eso, hizo un poquito de repeludio en Estados Unidos, porque era un nazi, y había contribuido en la instalación de Pelemunde. Habían muerto mucha gente trabajando para él, muchos esclavos, pisioneros. Y bueno, pues, sin embargo, le dieron para que desarrollara aquel cohete, con fines militares. Y después, la carrera, empezó a derivarse a la carrera espacial, poniendo un cohete, encima de un cohete una bomba, es un misil, y poniendo en el cohete una nave, es una nave espacial. El impulsor es una nave espacial, pero el cohete es el mismo. El, entonces, mi casa está aquí, está aquí, hasta que hay trescientos y tantos kilómetros. Lo que pasa es que en Estados Unidos, que la distancia está muy larga, la ciudad está muy lenta uno de otro. La ciudad no cuenta hace trescientos y tantos kilómetros. En la Florida han sido muy bonitos, se veía que no hay ciudades ninguna, llueve muchísimo, hay muchas tormentas. Y aquí, en la segunda corriente de aguas dulces, que viene por escrito, son los Everglay, que desemboca por aquí. En un sitio, una reserva natural, en donde abunda la pantera, el cremán, la serpiente y múltiples, multitud de panes. El, precisamente, una cosa de montar la base aérea norteamericana ahí, que no necesitaron una valla. Lo que quisiera llegar a aquella base, lo más probable es el gobierno de Cocodrimo. Y, además, tenía que estar en el Atlántico. De manera que los lanzamientos se hicieran hacia el Atlántico. Bueno, porque Rusia, además, estaba en aquella dirección. Y ellos tenían una base en Finlandia y otra en Turquía, cerca de Rusia. Pero, bueno, los cohetes detrás del Atlántico tenían que estar ahí. Sobre todo los lanzamientos falidos, que hay entre 300 y 1000 kilómetros. En fin, que está ahí, en ese sitio. Esto está sacado del Google. Esta es el Taito Grill. Cocod, 100 sitios turísticos. Taito Grill no tiene nada de turístico. Pues está aquí la playa, la parte turística. Y ya esta zona es la zona reservada, que tiene acceso cortado ya por aquí, por aquí y por aquí arriba. De manera que aquí tenemos el centro de visitantes. Hoy día no se va a revelar ningún secreto aquí, porque la NASA, el Space Center, es un centro de puertas abiertas, permanentemente. Se puede visitar siempre. Tiene un complejo de visitantes. Después aquí está la oficina, los talleres y cosas de estas. Y después está aquí el edificio de desamplaje. Y aquí están las dos plataformas activas, la 39A y la 39B. Y todo esto que se ve por aquí son las plataformas históricas. La plataforma histórica, como la camiseta que trae, que tiene ya 17 años. No la compré en la tienda de la NASA. Pues de este orden. Ten en cuenta que la carrera espacial empezó en los años 50 y tantos. De terminar la guerra, empezaron ya con fuerzas de cohetes, para tirarse uno a otro, ¿no? Pero en esta zona, aquí está la base, la base de las fuerzas aéreas norteamericanas. Y empezó a lanzarse por aquí. Entonces, todos estos puntos son los sitios de los lanzamientos históricos. Los lanzamientos históricos. Hoy día, se lanzan desde el par de estos dos. Son los que están activos. Y los vamos a visitar, ¿eh? Porque además tienen un recurso muy bueno, muy bueno en internet. Es curioso, ¿eh? Esta es la isla, esa que os digo. Se atraviesa por aquí, en los 15, 17 kilómetros de ahí, por ese puente. Esta es que lo hay en su alcance. Es una especie de presentación plan boarding. Mi nieto ya se han dicho mayor. Antes lo llevaba a Orlando, que estaba a 30 kilómetros. Y ya no lo puedo llevar a Orlando. Ya lo tengo que llevar aquí. ¿Qué más? Está aquí la base de operaciones. El cuartel general. Y la base aérea. Aquí es un puerto donde se descargan sectores de cohetes. De lanzaderas que no se pueden... Se fabrican fuera. Y que hay que transportar hasta aquí. Y ya después se trae por aquí. La ferrocarría está el edificio de ensamblar. ¿Eh? Este era el puerto donde bajaba el orbitador. Y después está aquí el museo sobre el Apolo y el Saturn V y las dos bases de lanzamiento. Vamos a visitarlo con detalle. Porque es una cosa curiosa de ver. Esta es la recepción del Kennedy Space Center, el Visitor Complex. Que es donde te presentan allí una presentación muy buena. Esto es Welcome to the Space Center. Al llegar allí. Y aquí está el sujeto acompañado de un astronauta. ¡Ja, ja, ja, ja! Que es más bien majito. Esta es la foto de la sumerza. Eh... Aquí, pues, llevando mi españolidad con mi... La camiseta de Galaracto. Eh... Bien. Hay una parte que se llama el jardín de los cohetes o el bosque de los cohetes. Donde es la representación de los cohetes históricos. ¿Eh? De los cohetes históricos. Ahí lo podemos ver que son en el año 57 y 58. En la denominación de un lanzamiento viene el primero del proyecto. Y después viene el cohete que lo lanza. De manera que... Perdón. Viene el príncipe exacto. Eh... Esta es la... La cápsula Explorer del año 57 con un Juno 2 que es el cohetes. Aquí está el Mercury. El cohete Mercury con el redstone. He dedicado la... El proyecto Mercury con un redstone. De 1931. Este era el... Eh... El... El... El Explorer del redstone. Que fue un cohetes muy potente. El redstone. El padre de los cohetes modernos. Muy grandes. Con la cápsula Explorer. Con la cápsula Explorer. Que fue la que sirvió para el descubrimiento del cinturón normales. Que protege la tierra de las radiaciones solares. Y de las radiaciones... Eh... Y de la bombardeo del sol sobre la tierra. Esto es un atlas ajenas. Este cohete. De 1960. Y aquí hay un Titan. Para la cápsula Gemini. Que iban dos. Cuando colocaban la dos. Este... El que iban en el Mercury. Iban uno solo. Y aquí iban dos. Con una cápsula ajena. Bastante grande. Eh... Aquí hay un Saturn Q1. Un cohete más pequeño que lo... Este es mi pulso que no es muy bueno. Es un monstruo, eh. Tenía... Con distancia, más allá. Es el cinturón. ¿Eh? Se hicieron monstruos. Vamos, monstruos. Se hicieron condenas de cohetes de este. Porque salían para este. Y para este otro. Es un motor. 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 En este tal. Aquí está a mí. Una avanzadera de... De los... De los... De los... De los... De los Atlantis. Ese. Ahí lo tenemos al monstruo. Eh... En horizontal. Con el... El cohete de seguridad. Aquí la cápsula. Eh... Tiene tres fases. esta es la última donde viene la otra cápsula aquí está una cápsula una cápsula de pre-tapolo pre-tapolo por el 17 entonces una de las cápsulas está ahí puesta es esa y ahí se puede ver por dentro son tres tripulantes tres asientos para tripulantes y esta es la Mercure donde fue a Lanchefa en el año 61 de hecho un valor impresionante porque ese hombre lo metieron ahí ahí sentado el tamaño del hombre en la tienda estaba aquí metida y la cabeza aquí y bueno, iba totalmente vendido no tenía más que una palantita para poder funcionar un retrocoete que llevaba aquí y un botón poco de hablar con con Buston supongo que para el hizo porro porque este tío lo lanzaron una ala en la punta de un cohetazo lo lanzaron que estuvo siete minutos bajo el paracaide fue el primer contacto que tuvo un norteamericano en la carrera que había por alcanzar a los rusos que iban a adelantar la gary ya había estado en el espacio y que ellos querían adelantar pues que algún día en su decisiva etapa os hablaré de los cohetes y de la carrera espacial y de la pola 12 que lo voy a hoy vamos a visitar más que el expediente esto es lo que llaman allí jurídicamente el resto este tal que en realidad es un poco espectacular es un área restringida acceso al área restringida en realidad el área restringida está aquí que hay en la entrada a la área restringida es un sitio de fuerza que me lo digo en el paracente te ponen un vehículo te llevan unos pequeños autobuses y te meten allí a que visiten todo y los roques incluso es impresionante aquí está el vehículo de la Assemble Building es donde se montan los vehículos los cohetes con el transbordador ese es el edificio tiene 110 metros de altura y o sea que la garganta cabe ahí dentro y ahí es donde se desama en realidad intervienen como una treintena de empresas norteamericanas esto es una fuente de riqueza muy grande cuando se gastan un montón de miles de millones de dólares el dinero no se tira no se manda a dar uno el dinero se queda en una serie de empresas una cantidad de materiales uno de obra intervienen muchas empresas y muchas agencias del Estado bien pues aquí es donde vienen a parar todos los sectores los segmentos del cohete y ahí es donde se ensambla y a partir de ahí se saca por un camino que es el camino que se ve ahí que es de de rodondillos de chino redondo de eso como barbanzo porque es donde puede soportar el peso de los vehículos de chino este es el launch control center que es el centro de control de lanzamiento donde están todos los que van a controlar el lanzamiento desde ahí hay siete kilómetros hasta hasta el par hasta donde se lanza y entonces el cohete sale aquí se montan dos puede haber dos ahí en montaje y la y en un vehículo especial que una una ruga viene por aquí dos rugas vienen por aquí y otras no vienen por aquí y cuando se hace el lanzamiento ya pasa al 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 a YouTube al centro lindo millones de YouTube Texas esto es una plataforma de lanzamiento simple pero simple el cohete se monta aquí y esto es lo que se lleva hacia el lugar del lanzamiento esto es Spasex un centro de Spasex los edificios que se ven por ahí alrededor son empresas que están trabajando ahí preparando piezas este Spasex se pone ahí Crew Dragon Taking America Astronomers Llevando a los astrónomos americanos del espacio es una empresa sacral la Paisa Sex que curiosamente viene del capital de 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 lo que se paga bueno se compra por correo que se llama Amazon no el otro e invirtió en tecnología espacial y hoy está aquí en la NASA tiene un centro de prueba de motores y cohetes o sea hace lanzamiento propio y tiene sus propios cohetes lanzar un cohetes una cosa ya casi comercial lanzar satélites de transmisión de de para medir tiempo para este este es el el centro de lanzamiento el 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 Sv el 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 29A este es el grande que tiene la torre completa y el 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 es una esto es una rueda y esto de aquí es un pararrayo la florida aparte de haber podido ir mi pantera hay unos tormentas grandes y tormentas eléctricas y además no fallan todas las esto ha sufrido hasta huracanes y y la y claro tiene que con esta antena lo que hacen una un con protector eléctrico para que un rayo no vaya a caer porque las las tormentas son muy fuertes este es el camino por donde entra el vehículo de transporte hasta aquí arriba y esto está huevo porque tiene unas dos ventanas después lo vamos a ver virtualmente esta es la otra esta es la B con tres antenas no está estaba plataforma pero no estaba torre por aquí está en un vehículo esto tiene una pendiente se llama una rampa de lanzamiento porque verdaderamente es una rampa hay que subir una rampa para llegar hasta ahí una rampa de una de 5% de inclinación y ahí se ve el 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 vehículo de transporte ahí es donde viene montado el puerto tiene estas cuatro pero el lugar aquí es el tamaño que tiene con respecto a los coches el vehículo de transporte más grande que se ha construido aquí viene bajando la cuenta esta hasta llegar hasta el sitio del lanzamiento este es el vehículo es enorme es enorme va a una velocidad de 1,4 1,7 grados por hora o sea que tarda como 7 horas sin llegar desde el edificio de ensamblaje hasta el lanzamiento esto tarda 6,7 horas la gente va andando al lado de él claro esto es un vehículo el cohete el cohete de escape que decía que es un proyecto nuevo que tiene a la NASA que es el el Orión es una nave que como ven aquí tiene la salida de los cohetes estos porque aquí es donde va el módulo donde van los astronautas y en un momento dado la alarma sale lanzada con este cohete y el grande que todos se fijaron tenían impuesto porque están haciendo pruebas con el cohete principal este cohete estará para el avión está en desarrollo y la primera misión no puede ser antes del año 23 aunque allí están diciendo que para 20 lo pueden utilizar esta es la cabeza de seguridad y aquí donde va el microgir y a Marte para el proyecto Marte este es el centro de control donde están los que controlan el lanzamiento en el sentido del lanzamiento y todo vaya correcto y una vez que ya está a unos 200 kilómetros de altura le pasan el control al lindo millón sobre el paciente que están aquí son un texas o sea que este solamente se controla de el lanzamiento bueno se controla el montaje el asamblaje y el lanzamiento la NASA no hace nada más que eso aquí estoy al lado del cohete del del de la Pol del Saturn que lanzó el Apollo Saturn V que lanzó el Apollo el Apollo el proyecto Apollo aquí comparando conmigo puedo ver el tamaño de los motores los motores son monstruosos se diseñó en el Marsal en el Marsal Space Fly Center de Alabama entre los años 67 y 73 ya hace años y lo construyeron la BOE la Dugla lo norteamerican había hecho y la IOS y me hizo toda la programación y toda la parte informática por figurar en los años 70 en los ordenadores que había en los camiones recordé pues eso lo que llevaba este el mar lo llevaba todo un sistema de control muy sofisticado aquí lo estoy viendo la primera fase la SDIC fabrica por Boeing este vehículo que llevaban al astronauta hasta el pie del cohete llevaba cinco motores y esto era depósito en el depósito esto lo que llevaba es dos depósitos uno de combustible y otro de corpulente combustible abre aquí y nuestra atmósfera pues tiene oxígeno pero cuando esto vaya para arriba el oxígeno es casero si sale fuera de la tierra de la órbita terrestre pues no hay oxígeno o sea lo tienes que llevar generalmente llevan hidrógeno y oxígeno aquí primera fase llevaba un queroseno un queroseno ligero y a otra fase llevan hidrógeno y es que el oxígeno y estos motores son sopletes son sopletes gigantes sopletes de un fontanero pero los bestias y ahí lo vais a ver es una cosa curiosa esta es la tobera de salida el motor lo que da en F1 el que ya es más potente que se ha hecho y ahí lo podéis ver en realidad lo que lleva es que esta tobera de escape se lanza un chorro de de llamas la combustión se produce aquí y aquí la ley de la segunda ley de Newton el empuje que lanza esto para atrás es correspondido con el empuje hacia adelante y estas son las válvulas de apertura del combustible y aquí lo que lleva son unas bombas para inyectar a presión a una presión increíble para inyectar el líquido ese hidrógeno en estado líquido y hidrógeno estos son los soportes accesibles aquí por este el soporte es el por donde va cogido al cohete y aguantan el empuje de 430 y tanto mega mega newton una burrada ahí lo veis más detalles lo que son las válvulas de combustible concluente el soporte y tubos de presión de comprobación de temperatura y la bomba que está son dos bombas inyectoras esta es la segunda este vehículo la primera parte la primera la primera fase tenía 770 mil litros de 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 770 mil litros de 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 y unos 230 mil litros de oxígeno los quemaba en unos 7 minutos a una velocidad voluntaria vamos a que ese empuje necesita el en la segunda fase ya llevaba hidrógeno y oxígeno y lleva 5 motores de este tipo de de más más pequeño porque ya se supone que está más a altura y estos son los que le dan los que llevan a los 11 kilómetros por segundo que tienen que ir un motor J2 muy parecido a la anterior porque el fundamento es el mismo y estas bombonas son para meter presión son hidrógenos para meter presión a la recarga y también lleva 5 motores van acoplados con un anillo intermedio y en un momento dado se separaba la primera fase y seguía la segunda y esta es la tercera fase con un motor J2 un solo motor aquí ya le cogen fuera de la atmósfera o prácticamente sin atmósfera y por lo tanto tiene que llevar a la bombona de esta inyección por aquí viene el combustible y el combustible viene por aquí el cocinio entra por ahí este es el que acompaña a la nave acompañaba a la nave hasta ya su posición alrededor de la tierra y cuando soltaba lo sacaba de la órbita en la trayectoria lunar y ahí se separaba esta fase y algunas la lanzaron contra el sol para poder hacer contra el sol contra la luna aunque el vehículo del apolo seguía hacia la luna a este también lo mandaron por la luna por otro camino para que pueda pegar un impacto ya en los apolo el apolo 14 el apolo 12 que ya había allí una base como base ya había instrumentación allí suficiente para pegar un cohetazo ahí en la luna y la onda sísmica poder la medir desde allí viniendo a la onda sísmica se conoce la naturaleza del suelo profundo porque la onda es un movimiento sísmico es una onda que entra hacia abajo y rebota y sale al parrio pues eso lo que pretendían estrellando esto allí para adelante seguía el módulo de mando lo que llamaban columbia donde iban los astronautas ahí está la parte interior del módulo de mando auténtica porque era recuperable era auténtica porque era recuperable el cohete no el cohete se tiraba no es lo mismo que hay en el Atlantis que bueno los los que van a la estación espacial que son en eso se recuperan entero pero este no este se perdía todo todo lo único que se recuperaba era la cápsula ahí esto es una maqueta donde se ven las tres fases la primera fase la segunda la tercera y el módulo de mando y el módulo de monstruo y el escape en una torre es muy simplificada después se fue complicando esta torre este es el vehículo lunar un prototipo que se usó en la tierra para ver si servía para la luna las ruedas son como de tela metálica una cámara de televisión una antena parabólica que venía aquí el astronauta venía aquí sentado aquí tienen todo una muestra de esto es un vehículo de recupero una cápsula recuperada el calor que ha comido esto la planta esta que era la que entraba a la atmósfera es de cerámica es decir 1700 grados de temperatura que llegaba a alcanzar y esta parte de acero pues segurar el color que tiene y ahí tal temperatura llegaba que ionizaba la atmósfera que había alrededor y las transmisiones se perdían durante unos 40 segundos no podían hablar con ellos no sabían si sabían que habían explotado o iban camino de baja esta es la puerta se ha configurado la complejidad de la puerta es como para llamarse Raje lo único que nos deja la pegatina en la puerta de casa la puerta es complicadísima abre hacia afuera fue uno de los fallos que tuvieron al principio que la puerta abrió hacia adentro el astronauta o astronauta respira un oxígeno oscuro muy inflamable y entonces hubo un cortocircuito dentro la puerta no se podía abrir abrió para adentro un ejemplo típico o sea lo típico de que hace un recibiente a presión entiendo que aquí den presión y que ahí fuera no hay nada pues ponían la puerta hacia adentro para que la presión adentro empujara con las paredes pero claro con la desventaja de que de que al haber en un momento de escape no les dio tiempo a salir y así se aclararon vivo dentro estos son documentos que hay allí de la lista de activación firmada por uno de los astronautas una lista de operaciones donde por aquí dice que bueno por aquí está en la lista de navegación vamos el diario de navegación digamos aquí dice que tiene una condensación de agua antes de salir que se la comunicaba el jefe de estrategia de salir y tal y cual los guantes primero hicieron unos moldes de las manos de Armstrong de Aldrin y de Colin y le hicieron esos guantes especiales para ellos un traje que es de de Alan Sheffard tiene aquí el nombre Alan Sheffard estas son las conexiones que tenían de aire de todo lo que el casco esto es una de las capas del traje el traje lleva ocho capas entre ellas una es unos tubos que van rodeándole todo el cuerpo sobre todo las piernas con aceite de presión para que la sangre no se le venga a los pies y se le quede la cabeza suficientemente regada para que no pierdan el sentido eso lo usan también los aviadores de combate y este es el transbordador es un transbordador auténtico aunque se vea hay un poquito de colorina es auténtico lo único que le faltan son los motores los motores estos porque esto es un depósito y el transbordador viene aquí encima el transbordador viene encima estos son los depósitos de combustible sólido los primeros que arden los primeros que se van son recuperables y este no este lleva todo el combustible y el comburente aquí viene la nave y bueno este no este viene a caer aproximadamente por el océano índico y se pierde hubo hubo seis seis transbordadores el Enterprise en 1976 el Enterprise que fue de prueba se usó nada más que como prototipo se lanzó no hubo problemas con él y sirvió para después usar el Challenger que empezó a volar en 1982 y tuvo un accidente en 1986 el primer accidente que tuvieron en un lanzamiento perdieron todos y murieron los astronautas en el Columbia que se lanzó en el 79 y en el 2003 tuvo también otro problema famoso problema que también se mataron y ya vino el Endeavor que estuvo activo hasta el 2011 el Discovery hasta el 2011 y el Atlantis también hasta el 2011 que son de estos tres han sido los que han estado activos desde el 83 hasta hace poco y ahora mismo están activos porque ahora ya lo hacen con los rusos ¿no? porque tenía un problema este vehículo falta de estabilidad al entrar en la tierra el centro de gravedad tenía que estar dentro de 5 centímetros en un campo de 5 centímetros por 5 centímetros o sea en un vehículo de ese tamaño y ese peso meter el centro de gravedad ahí las operaciones de montaje eran y de montaje cuando volvían eran terribles cualquier fallo de esos daba lugar muy caro el vehículo y bueno la última misión hicieron 135 misiones entre todos entre los 5 porque realmente este no estuvo fue de prueba y en la última fuera de Atlantis en el 2011 hicieron en Estados Unidos un recorrido por todas las ciudades bueno un verdadero homenaje ¿no? sorpresivamente se lo encuentra uno allí el auténtico en el centro de visitantes ese auténtico están muy orgullosos de que sea el auténtico allí no hay nada se ve quemado se ve de haber entrado la atmósfera ni lo limpiaron ni lo arreglaron eso que se ve ahí el Canadá el brazo canadiense el Canadá 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 que no es auténtico esa es la única pieza que no es auténtica que la tienen los canadienses y el vehículo se acoplaba a la estación espacial por aquí este es el sitio y este es el almacén aquí donde llevaban satélites piezas para el agoplamiento para ir construyendo la ILSS este es el la conexión a la estación espacial y por aquí pasaban los astronautas para entrar los astronautas hacían vuelos salidas extravehiculares para reparaciones para inspecciones aunque el Canadá hacía también inspecciones visuales para ver cómo había resultado porque la parte que más sufre del transbordador son la nariz en los bordes de las alas y en la reentrada en la panza estos son los tres cohetes que llevan los grandes estos y estos son dos auxiliares que llevan a cada lado y estos son para posicionarse para hacer movimientos finos para acercarse a la estación espacial y estos también estos son vernier que echan llamas por aquí pequeñitas y muy controlables este es el pupitre de mando del Atlantis han sacado fuera y lo han puesto allí para que el público se pueda sentar ahí el público se sienta ahí sobre todo los niños y se ponen a jugar con la palanca vamos esta es la panza del Atlantis está hecha por miles de losetas de porcelana porque esta es la entrada la hace de panza y esta es la que aguanta los 1700 grados y por lo tanto y esta es una porcelana especial este filo que es el que más temperatura aguanta y la punta este es el que más temperatura aguanta de todas formas esto también aguanta sus 1700 grados y esta puerta es por donde va a salir cuando vaya aterrizar el tren de aterrizaje que vaya ahí oculto esta es una conexión de la Atlantia a la estación espacial hace por el apéndice ese que tiene ahí y con el brazo va añadiendo la carga que te va a estar viendo para ir ampliando la estación hoy día se hace con el Soyuz ruso que se lanza desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajitán es más pequeño mucho más pequeño ligero económico no lleva piezas tan pesadas como este pero para llevar astronautas perfecto yo estuve viendo el otro día un lanzamiento y los dos son los dos comunautas que iban salieron de Baikonur y sin embargo la carga salió no de este vehículo sino salió de un cohete con otro ensamblador este es el telescopio Hubble una copia porque se hicieron dos uno que está en el aire que han transmitido esas imágenes maravillosas y hay otro que se hizo otro para duplicarlo para cualquier avería que tuvieran poderla hacer aquí y corregirlo de hecho se corrigió un problema óptico que tenía porque se reprodujo aquí abajo tendrá unos cuatro metros y pico por diez o doce metros de longitud es un telescopio y este es las gradas donde se observa el lanzamiento hasta allí el público hasta allí esta precisamente no es pública esta es el el otro está más para acá entran trescientas personas y de aquí hasta aquí hay unos seis kilómetros está la la fotografía que se ven en la la de diario si sale el cohete para allá este es el centro de lanzamiento y allí hay un simulador también en la centro este hay un simulador que al público lo sientan en esos sitios lo ponen a noventa grados para arriba y le hacen una simulación que según los astronautas es lo más parecido que hay a un lanzamiento real las vibraciones son terribles tienen siete minutos ahí temblando y cuando llega arriba el techo se abre y aparece un cielo de estrellas precioso es un simulador muy bonito muy bonito y esta es ya por la tarde ya que la tormenta como veis ahí ya viene la tormenta camino a las cinco de la tarde lógicamente tormenta la bandera norteamericana mediasta porque coincidía con los sucesos de Bruselas y la pusieron a mediasta y bueno en sucesivas intervenciones pues iré hablando de la carrera del espacio y el apolo yo quería ahora invitar a una visita virtual porque tenemos tiempo ¿no? sin media bueno se nos toma un poquillo de tiempo ¿no? que la podría hacer en casa la podría hacer en casa seguro que la voy a hacer cuando llegue ahí ahí está en el Google en el Google podéis visitar todas las entrañas de la NASA está la carretera 95 Taito Hill está aquí y no sé si esto habla esto también habla Taito Hill está ahí arriba Orlando a la izquierda que no está Walt Disney un porcentaje muy grande de los visitantes de Walt Disney se van al centro de visitantes y si se va ampliando esto con el bueno esto es Dayton Beach Taito Hill ahí podéis ver a la isla el acceso al desde Taito Hill que habrá unos 15 17 kilómetros hasta el Visitor Center que está aquí es esto primero que se encuentra uno como veis es una isla total esto es toda una isla que está cortado aquí porque esto ya son parte de playas y turística y eso pero la base aérea de la fuerza aérea es este aeropuerto que hay aquí estos son los lanzamientos históricos todos y estos son el centro del edificio principal y este es el centro de ensamblaje la pista de aterrizaje donde aterriza la el transbordador tenía tres puntos de emergencia que nunca se tuvieron que utilizar bueno en alguna vez se utilizó la fuerza aérea de Vandenberg en California tenía otro por Hawái por ahí y el otro estaba en Morón la pista aérea de Morón era un sitio alternativo a aterrizaje de emergencia por aquí hay una línea de ferrocarril que entra entra por aquí hasta mandeando esta base hasta el centro de ensamblaje por lo que se trae por el ferrocarril y aquí abajo hay un un puerto donde se descarga donde se descarga el depósito gordo el de los dos los dos depósitos finos los dos lanzadores se descargan y se recogen en un barco a unos 300 o 400 kilómetros de la costa y se traen ahí para recuperarlo la nave aterriza sola claro y este es el ensamblador y la la 39A la 29A y la 29B las dos plataformas activas si nos acercamos con el Google nos podemos situar aquí con el hombrecillo este que tiene ahí nos colocamos ahí y nos mete dentro de manera que ahí tenéis dentro de la del edificio de ensamblaje y ahí tenéis al Atlantis se ha ido para el lado ahí tenéis al Atlantis si miramos para arriba veis las dimensiones que tiene esto por dentro ahí se mete un cohete de estos si se viene uno un poquito más para acá lo que se ve es el vehículo de transporte con las orugas que tiene y ahí donde va encima es donde va el cohete lanzador si entramos por otra parte creo que era hemos entrado por a ver si yo me oriento del norte yo me oriento por el norte el norte es aquí si entramos por aquí no vemos nada a ver si está puesto en las puertas tampoco esta por supuesto es la cubierta del del ensamblador bueno pues no doy con la entrada se hace otra visita por ahí dentro también otra visita virtual no quiere bien aquí se ven los caminos que hay de transporte aquí hay una plataforma una torre de lanzamiento que también se puede visitar para cohetes ya más pequeños a ver si tengo suerte ahí está ahí está la torre con la plataforma el cohete viene aquí y de aquí ponen brazos para llegar a toda la fase del cohete este es el edificio de ensamblaje y y de aquí desde el edificio de esta es la vía de ferrocarril que yo decía antes que es el que trae por tierra se puede traer material por tierra en tren por aire en aviones especiales el preñal le dicen el avión preñado porque es enorme una panza enorme y por barco depende de la procedencia son unas 40 empresas que trabajan para la NASA y de aquí parte el camino vamos a ponerlo en el norte el camino tiene dos salidas como tiene dos puertas para dos cohetes se unen aquí y por este camino a una velocidad de 1,4 kilómetros por hora estos son talleres de las empresas que trabajan aquí se divide en dos y nos lleva a las dos rampas de lanzamiento esta que es la que está más activa es impresionante visitarla porque vais a verla metidos dentro ahí está esta es la que usaba estas fotos son del año del año 12 o sea cuando se dejó de activar el Atlantis esta es la plataforma con la oruga donde viene el cohete montado sin carga y sin combustible para que no haya ningún accidente el depósito de combustible está aquí o hay uno aquí este es uno uno es de combustible otro de combustible y se carga en el momento desde esos de esos depósitos esto es un depósito de agua porque se dispersa agua antes de unos segundos antes del lanzamiento porque con eso crean una una pantalla de vibraciones de ondas de ondas que protegen de vibraciones porque las vibraciones son brutales y con ese chorro de agua que dura unos segundos una lluvia el vehículo está aquí montado y este esta pieza que hay aquí aquí es donde está la carga lo que van a carga la la el pedazo de estación espacial los satélites que vayan a montar y por aquí sobre este eje de giro todo esto gira para acá aquí por esos raíles unos raíles de tren lo veis ahí pasan por aquí encima como un puente porque esto está hueco por debajo porque cuando el cohete se lance los gases van a salir por eso está en alto para poder escarbar dentro esas cavidades por donde van a salir los gases porque allí no se puede escarbar hay agua enseguida hay agua entonces esto por este eje de giro esto se sitúa aquí puesto se carga el cohete con su carga la lanzadera se abre el techo se carga y por este hacen un ascensor que hay por aquí dentro que es público se puede visitar la visita que hay si no ha habido un lanzamiento reciente yo esta vez cuando he ido he visto un lanzamiento y estaba todavía caliente la torre y por aquí subían los astronautas y aquí pasaban a lo que era el vehículo por esta torre tiene una sola para rayos y bueno las dimensiones que se ha restellado digo que son 110 110 metros 110 metros y medio una cosa así ahí veis como esta cavidad es por donde salen los gases por supuesto este edificio de ensamblar que está a 7 kilómetros y este este es el camino no el camino está por aquí veis que son chinos de tipo de garbancillo por donde va la oruga son garbancillos porque aguanta ese peso tan brutal lo aguantan sin hundirse y tienen agarre el oruga fijaos las dimensiones que tiene esto y la estructura tan impresionante esta es la vía esta es la vía por la que viene el vehículo por donde rueda la parte esta hasta que ensambla con este sitio con el cohete que está aquí y aquí estos son donde se lanza agua la estructura impresionantemente grande bueno pues esto lo tenéis en internet para poder acceder y ver todos los detalles que queráis si nos vamos otra vez al plano este creo el 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 no está no está en tres dimensiones en internet en el google está operativo también y este es la pista de aterrizaje donde los trabajadores aterrizaban en condiciones normales y aquí al lado de la pista de aterrizaje de aquí es que hay unos cuatro kilómetros y pico porque aquí al lado de la pista de aterrizaje hay un centro de visitantes donde te llevan en el vehículo de visita este es la grada de donde el público observa el lanzamiento este es el público general la parque aquí es donde ve y este es el VIP digamos y entonces aquí entramos a lo que con la fotografía hemos visto las fotografías mías hemos visto al centro donde está el 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 otro día tenían aquí el vehículo de los astronautas estaba puesto aquí y entonces aquí van explicando los motores los escudos de todas las misiones las 17 misiones el primer la primera etapa esto es una maqueta ahí ahí podés ver lo mismo que la fotografía mía ¿no? los cinco motores J1 y después se le puede ir dando la vuelta al vehículo de manera que allí es donde está la la cápsula de mando y la de control y eso ¿no? incluso tiene aquí una cafetería donde se puede tomar una salsicha una cosa muy americana ¿no? ahí te dan las salsichas al mediodía y este es el último que lleva el último cohete el que lleva un solo cohete bien aquí es donde está el vehículo ese que hemos visto el vehículo lunar y entrando por esa puerta es donde está el museo de no se puede atravesar por ahí ahí en medio está el anillo el anillo de donde está el control donde van todos los ordenadores y todo el mando por lo demás son depósitos está el vehículo espacial un traje y por aquí se entra el museo donde están todos los trajes y todos los guantes y toda esto es una piedra lunar que hay ahí que es grandecita esta piedra lunar es de las grandecitas he visto varias y esta es de las grandes y aquí está lo que habéis visto en la fotografía ¿no? y el resto de de los trajes y de los de los documentos bien pues esto es lo que se puede ver lo que podría ser virtualmente en el Google no tiene problema ¿eh? una conclusión se saca saqué el otro día de todo esto el Apolo 11 fue del año 69 en el año 69 hace ya 45 años de manera que una entrevista que tuve allí con unos astronautas son todos estos genarios ya otros genarios el la gente nueva que trabaja allí no en el Space Center son gente que no conocieron o eran muy jóvenes para conocer el proyecto Apolo la cosa esto es historia se ha convertido esto en una historia ya fue en el 69 parece mentira el hombre ha llegado a la luna ha pisado a la luna y no nos cansamos de ver aquella película de Astro poniendo el pie en la luna pero es que fue hace mucho tiempo ya ha evolucionado mucho aquello hoy es público se abre se toca se visita hay otros proyectos nuevos los rusos han cogido otra vez la delantera con su vehículo ellos andan montándose otro para Marte ahora ha venido que se ha comercializado porque allí se hace el lanzamiento como dije para sondas de satélite de uso televisión transmisiones estudiar las capas altas de la atmósfera el tiempo en fin y ahí hasta empresas como Vortex que está allí que hace su propio lanzamiento o sea que aquello ha evolucionado muchísimo muchísimo el Atlanti se dejó de funcionar en el 2012 todos los cuatro que quedaban en el 2012 y los dos accidentes que hubo creo que uno fue en el 78 y otro en el 92 creo que fueron los dos accidentes que tuvieron graves y creo que produjo un parón también hubo un parón de dinero por medio es decir que es una cosa histórica es historia es historia de nuestra civilización hoy día los europeos tenemos una base en en Curú en en la Guayana con un cohete tan grande tan grande como el Titán no tenemos que envidiarles y tenemos nuestros propios proyectos y nuestra propia investigación o incluso las compartimos con Norteamérica y con Rusia en fin que se ha vuelto esto se ha vuelto una cosa tan habitual ya que no nos acordamos de aquellos hombres tan valientes como aquel que se el chef que se montó en aquella casulita que en una ocasión le oí decir que que él no se montó en la casula él la llevaba puesta porque yo era una silla rodeada de chapa vamos horroroso en fin no contamos con aquello es parte de la historia bueno pues nada ahí tenéis el google para que empecéis a buscar cosas por la NASA muchas gracias aplausos 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 Gracias.